Estás escuchando un podcast de la Liga Podcastera, no mentiras, están escuchando el Bici Podcast, este es el Bici Podcast, el único podcast que les trae ciclismo a fondo, ciclismo profesional, al ciclismo más mundial de todos los mundiales, ciclismo mejor del planeta, del mundo, del universo. Bici Podcast, esta vez con el Giro Italia, etapa 4, etapa en la que regresamos a Italia, digo, volvemos a Italia, o sea, el Tour de Italia, el Giro Italia llega a Italia, cuarta etapa, pues ya se corrieron las 3 de Holanda, entonces en el día de descanso todos se fueron para Italia y nosotros también, ahora estamos aquí en Italia, mirando la etapa número 4, que era una etapa llana, pero tenía, digamos, como dos ascensos en los últimos kilómetros, sobre todo, había uno al final de día, al finalizar, como a los 10 kilómetros de finalizar, y otro un poco antes, como a los 20, digámoslo así. Sí, esos dos puntillitas pequeñas fueron suficientes para que los sprinters perdieran toda posibilidad de ganar la etapa. En la primera subida, que les digo, de las dos últimas que hubo, eran cortas, pero suficientes para que se quedaran, pues todos los sprinters, Viviani, el líder, Marcel Quitel, y pues les quedaba tiempo de regresar al lote de punta, ¿no? Pero, a ver, los que van adelante, aunque no son rematadores, no son sprinters, son igual de veloces en el llano, y bueno, o sea, aquí viene todo el mundo a ganar y a ganar, y ya sabían que si ellos querían ganar, tendrían que dejar a los sprinters atrás, y eso fue lo que hicieron, se quedó Greipel, se quedó Sacha Modelo, se quedaron todos los sprinters que pudieran disputar en el sprint, a unos que son muy ágiles subiendo, pero lo hacen muy bien también en el plano. Bueno, entonces, entre ellos, por ejemplo, Diego Litchi, que es especial, a él le encantan unas etapas en las que termine como termine, no le importa, es que tengan una subida por ahí a 10 kilómetros de meta, porque él siempre ataca, y les digo, si termina bajando, pues se va bajando y no se deja alcanzar, si se va en llano también, y si termina subiendo también, no importa, o sea, es una persona que, por ejemplo, es un tipo especialista en remates de etapa, Valverde también, por ejemplo, pero Valverde ahorita como pues está tirando hacia la general, pues no trata de hacer ninguna incursión en estas etapas. Entonces estas etapas son especiales para personas que no están mirando la general, sino que vienen a hacer espectáculo, a ganar etapas y a representar a su equipo, su país y ganar todo lo que pueden recoger por ahí, estilo Diego Litchi, por ejemplo, Betancourt de Colombia, bueno, por ahí podríamos nombrar algunas personas, pero por ejemplo no lo haría Valverde, no lo haría Tondo Molana, yo no trataría de escaparse en los últimos kilómetros de este tipo de etapas, pero sí estarían ahí muy pendientes. Entonces, ¿qué pasó hoy en los últimos kilómetros? Pues dejaron a todos los sprinters. En la subida de los últimos 10 kilómetros se escapó Litchi y sacó como 20 segundos a todo un pelotón como de unos 30 ciclistas que no pudieron darle alcance y llegó a la meta solo a 5 segundos del grupo, pues ya como regulándose, pero ganó la etapa y muy contento y muy bien. Él ya había ganado en Italia de casi de la misma forma hace dos años, creo. Y bueno, no sé cuántas etapas habrá ganado en los giros, pero digamos pues en su tierra se luce mucho y hace espectáculo y gana. Bueno, entonces, como Marcel Quitel pues se quedó, se quedó del grupo de los de adelante, hubo cambio de líder y fue otra vez Tom Dumoulin el que se apoderó ahora de la camiseta rosa otra vez porque llegó ahí a 5 segundos de Litchi y pues miremos, miremos qué pasó entonces en la competencia. A ver, bueno, la etapa pues ya digamos que un único vencedor, Diego Litchi, pero ya viene atrás un grupo con todos los favoritos, todos absolutamente, el único que quizás se quedó y que medio favorito era Ryder Hesedal, que perdió como 40 segundos. De resto, todos llegaron ahí a 5 segundos, con Dumoulin, Valverde, Nibali, Chávez, ¿quién más? Maika, Pozo Vivo, Uran, Taramae, saltea alguno, Ailnor, Zakarin, por ejemplo, de los que podrían disputar la general. Entonces, oye, Mikel Landa, todos llegaron ahí a 5 segundos, todos en el mismo grupo y el único que se quedó de los favoritos, perdió 40 segundos, fue Ryder Hesedal de Canadá. Él ya había ganado el Giro, si no estoy mal, en el 2012. Bueno, miremos rápidamente, muy rápidamente la general, que sería encabezamiento ahora por Tom Dumoulin, segundo, Bob Jungles, tercero, Diego Lishi, cuarto, Steven Kruswick, quinto, George Bradle, y por ejemplo, sexto está Aníbal y luego viene Valverde a medio minuto. Por ejemplo, Chávez está a 37 segundos, Uran a 40, Maika a 45, me saltea a irnos a Karina a 39, Mikel Landa a 47, de los más lejos, ¿no? Y ya de ahí para acá, pues ya no, digamos, ya no hay favoritos. Bueno, ¿dónde quedaría Ryder Hesedal? No lo veo. Quedó a 1.17, digamos, el de los favoritos, el más lejano, está a 1.17 ya en la cuarta etapa apenas. Entonces, aquí cualquier segundito, cualquier descuido, es medio minuto, un minuto que van perdiendo. Bueno, listo, entonces quería traerles un tema, dos temitas cortos, muy cortos para hoy. Bueno, les iba a mostrar un poquito la montaña de pronto, porque la montaña... Bueno, mientras busco aquí la información, les debo decir dos noticias, una... A ver, no noticias, sí, dos... Bueno, no sé, cómo llamarles. Una es que se va a correr del 15 al 22, creo, de mayo, el Tour de California. Bueno, lo recomiendo muchísimo. Para mí es quizás el mejor Tour que se corre en Estados Unidos y América, quizás. Sí, yo podría decir que es el mejor de América, toda América, desde arriba, desde el Polo Norte, Canadá hasta Argentina, la mejor carrera que se corre, quizás, no sé con el Tour de San Luis, cuál sea mejor. Si el Tour de San Luis... A ver, metámosle la Vuelta a Colombia y el Tour de California. Pues la Vuelta a Colombia es interesante, muy bonita, dos semanas, quizás la carrera más larga que tiene América y más dura y más fuerte y más de todo, pero es que tiene un problemita, que acá no viene ningún equipo de los World Tour a correr y eso es gravísimo. O sea, aquí no viene Movistar, no viene Trek, no viene Sky, no viene Eurika Greenwich, no viene ninguno de esos a correr y eso es fatal, eso deja la carrera en nada. A pesar de que, les digo, es la carrera más fuerte que tiene América, es la Vuelta a Colombia, la más difícil, la más de todo. Pero, es la menos en como mercadeo, quizás. Pero, por ejemplo, está el Tour de San Luis en Argentina y el Tour de California en Estados Unidos, que sí, ahí sí van el BMC, el Sky, allá fue Nairo a correr, ha ido, por ejemplo, el año pasado ganó Peter Sagan el Tour de California, en el 14 ganó Bradley Wiggins, en el 13 ganó TJ Van Garderen, van los colombianos, por ejemplo, Jani Racevedo, Haido Chávez, que ganó también etapa, Haido Sergio Henao, y siempre los colombianos hacen una muy buena presentación. Entonces, por eso la recomiendo, hay que ver ese Tour de California y además, hay que ver algo que a mí me encanta, también la parte técnica, hay que ver cómo se corre en Estados Unidos a cómo se corre en Europa. Es totalmente diferente en cuanto a la parte, digamos, técnica, pero yo me refiero, es como a la carretera. A ver, en Europa siempre se corre como por vías alternas a las vías principales del tráfico, digámoslo así, entonces las calles, pues no son tan amplias, además que las calles, las autopistas europeas no son tan anchas como en Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos una vía como de tres carriles ocupadas por unos ciclistas, eso se ven como en una inmensidad, como en un desierto. Mientras que, o sea, lo que quiero decir es que uno ve a un ciclista y pareciera que estuviera detenido ahí en el asfalto. Se ve como que no avanza, pues claro, una inmensidad de carretera, todo súper amplio, todo desocupado, solo para él, sobre todo cuando va a escapado, se ve como si no estuviera corriendo, ahí solo como detenido, mientras que en Europa uno ve que el ciclista va, corre, da curva para un lado, para el otro, o sea, se ve como muy fluido, como si fuera súper rápido. Y claro, capaz que hay más curva, más para, sí, más curva, las carreteras más angostas y se ve muy diferente. Entonces, por eso es bonito verlo, además hay que ver cómo es el cubrimiento de Estados Unidos, que a Estados Unidos le mete plata, helicópteros, o sea, grabación, todo, aquí en América, que por ejemplo, no lo hace la Vuelta a Colombia, la Vuelta a Colombia ahí manda como una moto con una cámara, me imagino, porque cuando están transmitiendo no se sabe ni quién va adelante, ni quién va escapado, ni, y si lo enfocan no se sabe quién es, porque ahí va alguien escapado, pero de pronto por la camiseta y el número lo reconocen, pero no hay ese, ese seguimiento de la carrera de cada etapa y lo mismo sucede en el Tour de San Luis de Argentina, ¿no? Que, pues sí, el Tour de San Luis mandan un helicóptero ahí, como a, haga lo que pueda y él graba ahí lo que puede y enfoca a unos ciclistas y enfoca a un grupo y enfoca a unos que van adelante, pero eso no se sabe si es el primero, es el segundo, el tercero, sobre todo cuando van como varios fugados, no se sabe quién es quién y de repente llegan a la meta, ay, ganó, ganó, y así, o sea, es una transmisión absurda la del Tour de San Luis y vuelta a Colombia, ahora si miramos el Tour de California, pues ya es con todas, todas las de la ley, así hay todo un cubrimiento con periodistas que saben del tema, porque eso es lo otro, por ejemplo, en Argentina ponen unos tipos que no saben ni cómo llaman los ciclistas, o sea, es como atrevido decirlo, pero creo que hasta sé más yo que ellos, o sea, ellos no saben nada de ciclismo, absolutamente nada y los ponen a narrar el Tour de San Luis, entonces dicen, ahí va escapado como que un ciclista, pues sí, un ciclista, pero no saben quién es, ni nada, y es una locura, en la Vuelta a Colombia sucede algo muy similar, aunque acá sí se sabe mucho de ciclismo, pero como no hay esa relación entre el periodista que está narrando y la cámara, entonces tampoco se sabe, él dice, ahí va, eso sí le sabe el nombre y todo, ahí va escapado Sevilla, pero no sabe si va de primero, de segundo, de tercero, no, ahí sí lo reconocen porque acá se sabe mucho, acá la gente sí conoce a todos los ciclistas del mundo, pero en la carrera no se sabe si él va de primero, de segundo, de tercero, si va escapado, si no, nada, nada, porque no hay una retroalimentación entre la cámara y la grabación, o sea, no hay producción, no hay nada de eso, entonces es complicadísimo, eso digamos, son como las deficiencias de la Vuelta a Colombia y Tour de San Luis, entonces por eso es que los invito a ver el Tour de California, sobre todo pues que es una carrera donde vienen figuras y los colombianos son muy, muy activos, además que corren también equipos de segunda división, digámoslo así, donde hay mucho colombiano también, entonces no necesariamente todos los colombianos están en el World, Tour, en los 18 World Tour, equipos World Tour, listo, entonces invitación para ver el Tour de California, va a ser una aclaración que un error que cometí en el episodio 1, creo que dije que eran 17 equipos profesionales World Tour y 5 invitados para este Giro, no, son 18, 19, 20, 20, y 4 invitados, mi equivocación estuvo en el Dimension Data, que yo pensé que ese equipo era de segunda división, pero no, es World Tour, lo que pasa es que el año pasado si era de Pro Tour, se llaman, digámoslo así, profesional, pero no World Tour, y este año ya subió al escalafón World Tour, entonces, ahí es donde corre Cavendish, por ejemplo, y otros muy buenos, en inglés, ahorita no recuerdo el nombre, el segundo mejor ciclista colombiano, el segundo mejor ciclista colombiano, el segundo mejor en resultado, rendimiento, prospecto y todo, incluso mejor que Chávez, diría yo que Esteban Chávez, es Sergio Luis Henao, él tiene un problemita, que es que ahorita, por ejemplo, fue apartado del Sky, él está en el mejor equipo del mundo, digamos, en cuanto a economía, digámoslo así, porque yo diría que en cuanto a la parte deportiva, y rendimiento, el mejor es el Movistar, pero el más rico, digamos, y de renombre, es el Sky, imagínense, está en el Sky, un super equipo, pero qué pasa, Sergio Luis Henao, tiene un problema, que varias veces, los resultados antidopaje, les han salido como, no para, no para, castigarlo, pero sí como para, revisarlo, entonces, ahorita le salieron, unos test, como por fuera de los límites, y el equipo, entonces, antes de que la federación, digamos, la UCI, lo exponga, Gracias por ver el video.